Quiero recordar tan solo aquel momento que miré tus ojos y me enamoré No quiero llevarme un triste recuerdo de este amor que juntos vivimos una vez Sabes que te he dado todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad Sabes que mi vida era para ti, era para ti Ya no importa nada de nuestro pasado, todo ha terminado, ya no hay más que hacer Deja que me vayas pronto de tu lado para nunca más volver Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor, porque te amaba Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor, porque te amaba Sabes que te he dado todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad Sabes que mi vida era para ti, era para ti Ya no importa nada de nuestro pasado, todo ha terminado, ya no hay más que hacer Deja que me vayas pronto de tu lado, para nunca más volver Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor, porque te amaba Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor, porque te amaba Sabes que te he dado todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño